Sí, llené un poco el segundo día ya con la temperatura, los mecánicos lo solucionaron. Los dos días maratón que hicimos fueron también bastante duros, muy, muy, muy duros. Pero fue montaña, así que la fuimos pasando. Y la etapa de ayer, bueno, nos superó el calor y, bueno, la moto vino calentando, la fui enfriando mientras pude, perdí mucho tiempo, pero llegó un momento que dijo basta. Y bueno, se rompió el motor y ahí quedé. Recordemos que Pablo, este es su quinto Dakar, y el año pasado, el anterior, si se acuerdan, el compartir el equipo con unos chinos que hablaban nada en español, así que este año con Kawasaki fue más fácil. Sí, la verdad que sí, yo, la gente de China decidió no venir a este Dakar, corrimos en un gran rally chino en septiembre, en China, y decidió no venir acá. Así que bueno, integré el equipo de Kawasaki, que está Diego de Melchori, el Pato Cabrera, Sebastián Fernández de Uruguayo, y yo éramos los cuatro pilotos, ayer nos quedamos dos, así que bueno, me voy a quedar, me voy a seguir el Dakar para acompañar a mis dos compañeros que quedan y darle el aguante para que ellos puedan terminar bien.